La palabra de Dios es vida, ilumina nuestro corazón y alimenta el alma. Radio Natividad presenta el Evangelio de hoy. En el Evangelio de hoy nos ofrece la imagen de Jesús que sana y anuncia. Jesús que sana a los enfermos, Jesús que sana del mal, del pecado, Jesús que libera y también que anuncia el Evangelio y el reino de Dios. Y también nos hace el llamado a ser anunciadores del reino de Dios. Este Evangelio de San Marcos, capítulo 1, versículos 29 al 39, nos cuenta que Jesús salió de la sinagoga y fue con Santiago y Juan a la casa de Simón y Andrés. Y la suegra de Simón estaba enferma, dice el Evangelio, que tenía fiebre. Entonces le avisaron a Jesús. Jesús, vemos este avisaron a Jesús como una intercesión. Cuando oramos por nuestros hermanos pidiendo a Jesús por su salud, por sus necesidades. Qué importante que nosotros seamos también intercesores en nuestra oración por nuestros hermanos enfermos, por quienes tienen esta necesidad. Que seamos ese puente para llevar a nuestros hermanos a Jesús, al encuentro con Jesús. Jesús, podemos preguntarnos, nos he hecho oración por nuestros hermanos enfermos. Practicamos este tipo de oración también, de intercesión, pedir por las necesidades de nuestros hermanos. Pues bien, fíjense que Jesús escuchó este aviso, esta petición. Dice el Evangelio que se acercó, la tomó de la mano y la levantó, la sanó. Jesús escuchó las súplicas, las plegarias y ha sanado a la suegra de Simón, que tenía fiebre. Pero el resultado es lo que nos llama la atención y es especial. Pues esta señora que fue sanada no se quedó en reposo. ¿O no se quedó simplemente en un agradecimiento efímero? Dice el Evangelio que se levantó y se puso a servirles. Se puso a servir, el resultado de ser sanados por Jesús es servir a Dios y servir a nuestros hermanos. Por ello hoy debemos pensar en cuántas ocasiones Jesús se dé por nosotros, que nos sana, que escucha nuestras súplicas, nos libera de nuestros pecados, nos perdona y nos invita también a ser servidores, que podamos dar esta respuesta de servir. Y cuando hablamos de servicio es de ser anunciadores del reino de Dios, de anunciar la palabra de Dios a nuestros hermanos, tener esta disposición para servir a nuestro Dios. Luego narra el Evangelio que Jesús salió, buscó un lugar solitario y empezó a orar. La oración es una clave especial para la vida del discipulado, para la vida del discípulo de Jesús. Quien sigue a Jesús, quien escucha a Jesús y quien actúa en nombre de Jesucristo, también debe vivir esta actitud de oración que nos propone Jesús en el Evangelio. Y los discípulos empezaron a buscarlo, nos narra el Evangelio y le dijeron, todos te andan buscando y nosotros también estamos buscando a Jesús. Pero la respuesta de Jesús es, vayamos entonces a anunciar a los pueblos cercanos el Evangelio. Vayamos a los pueblos cercanos a anunciar el Evangelio. Es el Jesús que sana y anuncia, Jesús que sana y libera del pecado y nos invita también a ser anunciadores del Evangelio. Si estamos buscando a Jesús, sepamos pues que Él quiere que desde nuestra oración y desde nuestra lectura de la Palabra de Dios seamos anunciadores del Reino de Dios a quienes están cerca de nosotros. Que el amor de Dios esté siempre en nuestro corazón. Que Dios les bendiga.